hola muchachas como están espero que estén muy bien por si no me conocen mi nombre es marta rojas y si les gusta mi canal por favor suscríbanse y compartan este canal para que se hagan muchas más de nosotros muchachos bueno pues aquí les voy a traer un navideño es algo digo súper sencillo todo es 35 se vive el check la paleta de muerte las enseñó esto voy a hacer un muy sencillo y voy a usar esta paleta y luego voy a usar esta de morphe la de avani grey voy a usar creo que el color verde este estos son lineadores solo los voy a activar en agua aquí tengo mi vasito de agua so si muchachas vamos a comenzar bueno pues voy a agarrar esta brochita la de morphe como les digo va a ser uno súper sencillo espero les guste es como para navidad bueno pues creo que voy a agarrar este rosita que está aquí brillosito y lo voy a aplicar en todo en todo el ojo muchachos lo que quiero que quede como bellosito voy a aplicar a aplicar en los ojos con el dedo este maquillaje no tiene chiste nomás poner a me alrededor de los ojos y ahora me voy a aplicar el este el chiste me voy a aplicar más el rose gold este rosita lo voy a aplicar en todo el ojo muchachos lo voy a imponer, como voy a aplicar estos mismos excepto een toquecitos me voy topando de cierto cierto esses me va disculpen lo voy a aplicar en todo des通da de boca pero me duele y me duele la garganta bueno pues así va quedando no estoy aplicando muchachos creo que me quede bien luego acá arribita le voy a poner un poquito blanquito muchachos este que está aquí, este es shimmer esta paleta como se me hace muy bonita los colores como naturales, rositas como los rose gold ok muchachos aquí ya viene lo mero bueno y no sé cómo vaya a quedar ok voy a agarrar esta brochita chiquita creo que la voy a hacer color rojo y va a ser verde o qué creen, sí mejor la hago verde, no sé si verde o rojo pues le voy a poner ¿cómo se llama? no sé si lo estoy pronunciando bien pero vamos a mojar la brochita aquí tengo el agüita ok ahora vamos a agarrar el verde ay es que no puedo muchachos espérenme este verde que está aquí ok yo no lo voy a aplicar no va a ser el niñado ay 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 muchachos a ver cómo me va go me va a que no lo cooled no lo senate si loenden yo no veo sí no sé si lo dez le eché bastante agua muchachas está quedando bien bonito muchachas wow como ven ustedes si me gustó mucho nomás le como está mojadito nomás le da uno así y ya se queda en la brocha pues ahorita vengo y déjeme hago el otro ojo muchachas ok miren pues así va quedando muchachas y look como les parece es un ex sencillo y como les digo use este verde lineador de la paleta y si, si pigmento muy bien muy bonito sucede también esta paleta ahora les vamos a poner rímel de send slash para ponerme las pestañas que muchachas que muchachas ya saben ya saben me pongo un rímel para que no se me vean las pestañas blancas del eyeshadow hasta que se me seque me voy a poner las pestañas y nos vamos a poner estas pestañas ya están ni muy largas ni muy chiquitas bueno muchachos pues este es el look de hoy espero que les guste y compartan este video miren que muchachas pues este es el video de por hoy nos miramos en el siguiente video bye bye